Testigo Directo habló con una de las víctimas que se salvó de ser asesinado en el triple homicidio que indignó a Colombia, en el que está implicado el coronel de la policía, Benjamín Núñez. Nuestro periodista Steven Mora tiene la historia. Un sobreviviente A mí me amenazaron y todo, y me dijeron que si yo decía algo, yo ya sabía en dónde vivía yo. Un audio Más de 40 órdenes de captura contra generales, tenientes y patrulleros, y una circular roja de Interpol contra el coronel Núñez. Una carta del coronel Núñez, presunto autor material del triple asesinato. Se escucha en la ciudad que se dará 50 millones de pesos al que baje a ese calvo y... Tres vidas cegadas, que según los familiares de las víctimas serían falsos positivos. Jamás, jamás imaginamos que ahora volvemos a ser víctimas de la institución policial. Una masacre de tres jóvenes, Jesús Díaz, de 18 años, Carlos Ibáñez, de 26 años, y José Arevalo, de 20 años, que conmociona aún al corregimiento de Chochó. Un juez de la República ordenó 11 órdenes de captura contra los uniformados que presuntamente habrían participado en el homicidio. La Fiscalía los acusó. Ellos son... María Camila Urítica, subintendente, acusada por la Fiscalía de ser partícipe del homicidio. Jesús María Bolaño, patrullero, acusado de participar en el homicidio y de ocultamiento de pruebas. Bernardo Potón, patrullero, dolo y coautor de Tortura de los Jóvenes. Los otros patrulleros acusados son Rafael Barbosa, Santiago Garavito, Yamida Alfonso, Álvaro Ricaurte, Uber Guillermo Arroyo, Diana Marcela Puerta y Leili Carolina. Algunos acusados por la Fiscalía de ser cómplices en el asesinato y otros de ser torturadores de los jóvenes. Esta grabación es el diálogo que sostuvieron los uniformados que participaron en el operativo, que posteriormente se convirtió en el homicidio. Aquí se escucha a una de las tenientes que da la ubicación. Seguido de la voz de un patrullero que pide asesinar a quienes estarían retenidos. Estos hombres eran patrulleros que acompañaban el operativo en ese momento, pero no solamente afirman que el coronel Núñez le disparó a los jóvenes. Este último asevera que posee una grabación. Hay una grabación que yo tengo, donde él reporta por radio que está muy gravemente herido y al parecer no alcanzan a llegar al hospital. Están reportando a una patrulla que tiene al otro bandido en 910, yo no sé por qué no lo pela, no sé qué estará esperando. Van a llegar, van ya 3901, vamos a ver si alcanzan a llegar al hospital. Según el patrullero que acompañaba el operativo, el coronel Núñez insinuó que los jóvenes ya no alcanzaban a llegar con vida al hospital, cuando ya les había disparado a menos de un metro. En el operativo, acordonaron toda la zona de los corregimientos de San Puez, Chocho, junto con la ciudad de Cincelejo. El retén se realizó en el cruce de Las Palmas. Según los patrulleros que se les preguntó por su actividad en los hechos, afirmaron que al capturar a los jóvenes, las camionetas de la policía se desviaron por un camino más extenso para llegar al centro de salud de Cincelejo. Jesús, Carlos y José iban acostados en el platón de la camioneta. Presuntamente, por sobre este territorio, sería donde el coronel los último. El abogado de dos de las víctimas le pidió al general. Yo sí lo invito a usted con todo respeto, que se ponga la mano en el corazón y como funcionario de la Policía Nacional, haga un llamado enérgico y fuerte a la Fiscalía para que nos entregue todos los elementos, porque hacemos parte y para nosotros no hay reserva. Los elementos no hay reserva para la defensa de víctimas. Entonces, yo sí le agradezco esa situación. Claro que sí, doctor. Me comprometo a hablar con la señora vicefiscal para poner en conocimiento su necesidad inmediata, por supuesto. He sido estigmatizado por mi trabajo por una parte de estas bandas, siendo informado que en el seno de la sociedad y redes sociales se ofrece 50 millones de pesos por mi cabeza. Testigo directo, tuvo acceso a una carta escrita por el coronel Núñez antes de irse del país, en la que afirma que el clan del Golfo lo quiere matar. Se escucha en la ciudad que se dará 50 millones de pesos al que baje a ese calvo y... Con dos testimonios, en un hecho donde participaron 30 policías, pues eso es una investigación bastante corta. Escucharon al jefe de esta banda delincuencial diciendo que más de la mitad de la policía de estos departamentos estaban en su nómina. Quien habla es el hermano del coronel, Benjamín Núñez, Gelber Núñez, quien afirma que solo se está culpando a su hermano cuando en el operativo actuaron más de 30 policías. Simplemente dice que él está dispuesto a declarar o a dar su versión. Y también una solicitud de protección de seguridad, de esquema de seguridad a la unidad de protección de la policía. Que dan cuenta también de las amenazas y de los antecedentes que él tiene para haber salido del país. Juan Ibáñez es hermano de Carlos Ibáñez, uno de los tres jóvenes asesinados presuntamente por la policía. Es sobreviviente de tortura, dice él, por personas de la SIJIN. ¿Qué hizo él o yo? ¿Que yo tengo que pagar por él o él por mí? ¿Qué hicimos? Ellos decían, no, cállese la boca, cállese la boca. Y ellos me estaban mandando a callar a Iván y yo. ¿Te maltrataron físicamente y te maltrataron psicológicamente? Sí. ¿Bastante? La hermana de Jesús Álvarez, el menor de 18 años, también afirma que el procedimiento que se hizo con su hermano fue irregular y violento. Yo iba en dirección a un hospital porque mi hermano necesitaba ser atendido. Pues no alcanzábamos a llegar ni siquiera a Célejo porque nos tropezamos con un retén donde terminaron tres personas muertas. Y ya después nos entregan el cadáver de mi hermano. Entre tanto, las familias de los jóvenes siguen amenazadas por bando y bando, según ellos, por la policía y por el Clan del Golfo. Queremos que caiga todo el peso de la ley a todas las personas, no solo al coronel, sino a todos los que estuvieron implicados en la muerte de mi hermano. Todos ellos tienen que pagar todo el daño que nos han causado. Las autoridades continuarán con las investigaciones. Mientras las familias esperan que se pueda recuperar un poco de su dignidad con justicia.